Segunda, abajo, vamos, hacia la red, vamos, hacia la red, vamos, hacia la red, vamos, bien, recantar ahí, eh, vale, un, dale, eso es, dos, porque está el tercer color, ese es el tercer, vale, bien ahora, una, hacia la red, bien, así, a la red, dale, no importa, dale, vamos, está más rápido, siempre corriendo, más quilo caminando, vamos, segunda, dale, bien detrás de bola, bien detrás, vamos, vamos, dale, más rápido te quiero atrás, más rápida, vení, vení, apurá, 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 dale, dale, vamos, vamos a pegarle el centro, le pegamos el centro, vamos, segunda, vamos, dale, dale, tercera, atrás de bola, metete, dale, 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 no, apurate, apurate, abajo, eso, rápido, más rápido, lo más rápido posible la velocidad se la da la bola, dale, dale, ahí, 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 perfecto, ahora, dale.